El servicio de transporte hoy colapsa en concepto de gastos, diríamos, lo mismo ocurre en el transporte de carga. El servicio hoy de pasajeros, en razón de la subsistencia, se ve necesaria la continuidad de la explotación, depende del subsidio. Hoy por hoy no se consigue un transporte sin el subsidio, salvo que eso sea reemplazado por tarifa. A partir del primero de enero se cortan todos los subsidios, que tienen que ver con Sistau, que es un subsidio en dinero, la compensación complementaria, que es el CCP y el combustible. Esos son los subsidios que hoy tiene el transporte, se quitarían. Al comienzo fue una evolución para distintas provincias, nosotros ya hemos planteado al Ministro de Hacienda qué va a ocurrir con eso. Espero que la provincia de Misiones también se contagie, de llevar adelante el 100% de asumir los costos del subsidio. En la mayoría de las provincias están haciendo cargo del 100%, así que estamos viendo una luz. Y si no, de lo contrario, lo va a tener que soportar el pasajero con tarifa. ¿Se comenzaron las conversaciones ya con el gobierno de la provincia, en este caso puntual? Sí, el gobierno ya hemos tenido una reunión y ahora en la próxima ir avanzando un poco más en eso. Hasta ahora no tenemos definidos porcentuales ni nada, si se va a hacer cargo del 100, del 60, del 40, no tenemos. Sí tenemos el pedido que nosotros hicimos, que se haga cargo del 100% del subsidio. Me parece que hoy por hoy, en razón de los ingresos que tiene la gente, es necesario que eso ocurra así. Hasta tanto que el país se acomode, estamos pasando una grave crisis económica y el año que viene se ha planteado una gran recesión, de 2 puntos, 3 puntos o 4 puntos, pero eso implica no crecimiento, lo que va a implicar menos ingresos y en razón de ello vamos a necesitar, por supuesto, que es la ayuda del Estado.